Música Mamá Dime ¿Te has tomado la pastilla de la tensión después de comer? Hoy sí, pero ayer, mira, se me olvidó Porque es que me llamó tu tía Hija, se enrolla tanto por teléfono A ver mamá, no te puedes olvidar de tomar la medicación Es muy importante que la tomes ¿Y por qué no le dices a la tía que se venga aquí a casa? Y no sé, así os hacéis compañía Bueno, no me riñas, ya se lo diré Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a comprar un pastillero para controlar toda la medicación Y sí, le voy a decir que venga Porque la verdad, qué pobre Oye, ¿lo del brazo derecho estás mejor? Bueno, es un decir Mira, estoy con la artrosis muy limitada Porque es que no puedo casi levantarlo Pero bueno, ya mantenerlo hasta aquí Más no puedo, ¿eh? Ay, me tiene muy limitada Casi no puedo ni lavar los dientes Bueno, pues la semana que viene Vamos al médico a ver si te medica algo para ese dolor ¿Más pastillas? No, 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 no Más pastillas no, que ya tomo bastantes No, no, no Y además, incluso si me quitara alguna sería ideal No estoy de acuerdo con eso, ¿eh, mamá? Pero vamos a hablar de este tema luego Que ahora... Bueno, anda Oye, ¿tú sabes por qué Lucía Nos ha convocado a todos hoy? No tengo ni idea Pero se ha puesto muy pesada Con esto de vernos a todos juntos Imagino que será Que la han ascendido en el trabajo O algo así Ay, es que esta nieta Lucía Qué resuelta es Anda va, Lucía Que ya sabes que no me gusta Y es la rica de la casa de tu abuela Hola Hola, cariño Montse, ¿cómo estás? Bien, mejor que tú ¿Cómo es esa cara que traes? No lo dudes Vengo a hablar con el médico Y me ha dicho que tengo el azúcar Otra vez por las nubes Que la tensión mejor Desde que me puso tratamiento Pero que la diabetes tipo 2 Está descontrolada Antonio Te lo he dicho mil veces Tienes que controlar lo que comes Moverte un poco más Bueno No puedes llevar una vida así de sedentaria Bueno Deja ya de reñir No le agobies Ay, yerno Con la edad llega a los achaques ¿Qué quieres? Mírame a mí Sí Es lo que hay No estoy de acuerdo con eso Si se cuidara más Se encontraría mejor Bueno, bueno Anda Deja de agobiarlo ya Oye, yerno mío Por cierto ¿Tú sabes por qué Nos convoca hoy Lucía? Pues Creo que Nos van a contar Que han encontrado ya una casa Lleven meses Buscando por la zona Mira Ya voy yo Al fin y al cabo Tendré que hacer ejercicio Sí, me hace Vale ¿Cómo le hijo? ¿Qué tal? ¿Qué tal hombre? Bueno Pasa ¿Qué tal el dentista? Pues no para de insistir En que tengo que dejar de fumar Que me toque preocupar más de mis encías Por los antecedentes familiares Y yo le he dicho que no me duele Ni me sangra Que yo solo fui ahí Para que me quitara las manchas oscuras de los dientes Pero hijo Ya sabes que tienes muchas papeletas De tener periodontitis como yo Si no dejas de fumar Y no solo el tabaco Vete cuidando la alimentación Porque la diabetes está también al acecho Otra vez la tengo descontrolada ¡Qué exagerado papá! Mira, ya sabes que a mí me gusta comer Y fumar lo que quiera Aparte de que yo no entiendo Por qué el dentista se tiene que meter En si tengo que fumar o no Se preocupa por tu salud Algo que tú deberías hacer más Ahora que estás a tiempo Mateo, mira Tu abuelo fumaba dos cajetillas Cuando era joven Dos cajetillas Y tuvo que sacarse todas las piezas Porque se le empezaban a mover Claro, es verdad que también eran otros tiempos Oye, qué exagerados Qué pesados Dejarme un poco en paz Que ya soy mayor Para saber lo que tengo que hacer o no Aparte Hoy la protagonista es Lucía, ¿no? Hablando de la reina de Roma ¿Sabes lo que tiene que decirnos? Pues no Pero espero que le haya tocado la lotería o algo Y me traiga un buen regalo ¡Ay, qué listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Estás nerviosa? Más bien emocionada Bueno, bueno La parejita del momento Por fin Todos pensando que tendría Que decirnos la niña Hola, mamá Hola 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 ¿Qué tal estás? Hola Sentados Sentados Que os tenemos que contar una cosa muy importante ¿Buena o mala? Buena Buena, buena, buena Buena Venga, va Sí, es buena A ver, ¿qué pasa? Pues que... Estamos embarazados ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Gracias Gracias por esos aplausos tan naturales Se hace un poco más llevadero Cuando hay estos parones en silencio Muchísimas gracias Bueno, esta familia que nos acaba de dar esta gran noticia La noticia de la vida Va a ser el justificante Va a ser nuestro pasaporte Va a ser el motivo por el que yo les voy a invitar A esta hora en la que estamos Las 10 y 24 En directo A un gran viaje Un gran viaje que se va a alejar De lo que tienen ustedes en mente Como un gran viaje No vamos a encontrar souvenirs No vamos a pararnos en diferentes ciudades Vamos a estar en lugares comunes Que todos y todas seguro que conocen En algunos hemos estado Más de uno A algunos llegaremos Si Dios quiere Estamos hablando de las etapas de la vida Les invito a un viaje Que celebraremos durante las próximas horas En las diferentes etapas de la vida Y para eso Aparte de a la familia García Vila Que nos va a acompañar Y que es como esas guías Esas consultas que hacemos antes de iniciar un viaje Pues necesitamos unos buenos pilotos Coincidirán conmigo Y creo que hemos encontrado a los mejores Un fuerte aplauso para el doctor Agustín Casas Y la doctora Cristina Ballesteros Por favor Veniros cerca por favor Más cerca Cristina, Agustín, ¿cómo estáis? Bienvenidos al simposio ¿Lo tenemos todo preparado? Todo lo tenemos listo Primero quería dar la bienvenida A este público magnífico Y también darles las gracias Para embarcarse en este viaje Que hemos preparado con tanto cariño Estamos deseando comenzar esta aventura Y me vais a permitir Que además de los buenos días Demos las buenas tardes Y las buenas noches A todos aquellos que nos están viendo online Estén donde estén Y sea la hora que sea Cristina, para preparar un viaje De estas características Y estamos hablando de un viaje importante Por las etapas de la vida Ni más ni menos Necesitamos hacer una buena lista Un checklist ¿Tenemos la salud bucado dental preparada? La tenemos Y la salud es clave Es el cargamento clave En este viaje Y permíteme Que haga referencia A la definición de la OMS Sobre salud Salud es el bienestar completo De tres dimensiones importantes La primera La física Todos la comprendemos Y creo que la sociedad La ampara bien La mental Que ha sido ya foco Y a raíz del COVID Ha sido un foco muy importante Y la salud social Que estará en la agenda De la política en salud De los próximos años Y como no Tenemos que empezar a desterrar Que la salud Es la ausencia de la enfermedad Como ves Es más complejo De lo que parece Y además También impacta Directamente A la salud bucal Y Agustín ¿De calidad de vida ¿Cómo vamos? ¿Vamos cargados o no? Tenemos el depósito lleno Porque va a ser nuestro combustible Que nos va a permitir Realizar este apasionante viaje También según la OMS La definición de calidad de vida Es la percepción del individuo Sobre su posición En la vida Dentro de su contexto De cultura Y de sistema de valores En el que vive Y con respecto Pues a sus metas Expectativas Normas Y preocupaciones Nada más Y nada menos Cristina Calidad de vida Pero de la buena Entiendo Sí Como has podido ver Es un término complejo ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta Básicamente Dos elementos fundamentales Uno es el entorno Que puede ser Las redes de ayuda Todos los servicios sociales Y luego el individuo Que es muy importante La autoestima La independencia Y también la salud Es primordial Y la salud bucal Obviamente También Entiendo Cuando hablamos De esas características Agustín Que para tener una buena salud Y una buena calidad de vida Intervienen muchos factores diferentes Desde luego Eso es lo que se denomina Los determinantes de la salud Que son todo aquello Conjunto de factores Tanto personales Sociales Económicos Y ambientales Que determinan El estado de salud De las personas En este viaje Que vamos a emprender Vamos a visitar Sobre todo Aquellos que hacen referencia A las personas Y sobre todo Los factores de riesgo Que dependen De las decisiones De las personas Que es lo que llamamos El estilo de vida Pero no se nos van a olvidar Otros factores Que no dependen tanto De las decisiones De las personas Sino más bien De donde nacen De su nivel socioeconómico De su educación O de su acceso A los servicios Sanitarios Y en la última etapa De nuestro viaje Vamos a hablar De políticas sanitarias Y de cómo mejorar Para que tengan Un impacto positivo En la salud De la población Otra de las cosas Muy recomendables Cuando organizamos viajes Es mirar las medidas De seguridad ¿Qué medidas de seguridad Tenemos preparadas Para este viaje? Bueno, aquí tenemos Dos medidas de peso Que es la innovación Y la investigación Y son tremendamente importantes Ya que nos dotan De evidencia De datos De información Que nos ayuda A progresar En todas esas dimensiones Que hemos visto De la salud Y que además Llevan a cabo Grupos multidisciplinares Investigadores muy potentes En España Tenemos muchos Y además Muchas veces Dicando tiempo personal A la investigación Por lo que tiene Muchísimo más valor añadido Y estos grupos Internacionales Generan toda esta evidencia Y a mí me gustaría Poner de relieve Perdona Y con mucho orgullo Un laboratorio Biológico Referente A nivel internacional Como es el laboratorio Dentide Research Center Y me gustaría Que Gerard nos lo presentara Si te parece bien Muy bien Pues venga compañeros Cuando queráis Dentro vídeo Hola a todos los asistentes Al simposio Y bienvenidos Al Dentide Research Center Este es parte Del compromiso De Dentide Con la ciencia Porque creemos Que aparte De crear y desarrollar Productos Tenemos que investigar Sobre las enfermedades orales Para ello Tenemos tres misiones Investigar Por lo cual Tenemos Nuestras propias líneas De investigación Y colaboramos Con universidades De todo el mundo Segundo El desarrollo De productos Y tercero La educación social Y para ello Vamos a congresos Damos charlas Damos clases En las universidades Etcétera Para poder hacer Toda esta investigación Contamos con Un equipo multidisciplinar Con biólogos Químicos Farmacéuticos Engineros Médicos Bioinformáticos Biotecnólogos Y bioquímicos En el Dentide Research Center Contamos con diversos laboratorios Cada uno dedicado A distintas técnicas Entre ellos En el laboratorio De microbiología Tenemos incubadores De CO2 Y de anaerobiosis Aquí se utilizan Los métodos de cultivo Para construir Distintos modelos De biofilm Que serán utilizados Tanto para testar Nuestros productos Como para realizar Las distintas investigaciones En la sala de microscopía Contamos con un microscopio Láser confocal Que nos permite Estudiar la estructura Tridimensional De biofilm Así podemos Caracterizar La estratificación De la comunidad Bacteriana En este biofilm Así como Medir la penetración De los colutorios En el biofilm En el laboratorio De biología celular Nos aseguramos De que los nuevos compuestos No sean tóxicos Para las células humanas Para ello Hacemos test Sobre fibroblastos Que son medidos Mediante El microscopio invertido Y un contador celular En el laboratorio De bioquímica Analizamos Distintas moléculas Sobre todo Proteínas y céptidos Que las bacterias Utilizan Para interactuar Entre ellas Para adherirse A las superficies Para su metabolismo U otras Finalmente En el laboratorio De microbiología molecular Purificamos El DNA Y el RNA bacteriano Que nos servirá Para cuantificar Especies bacterias Para estudios De ecología y microbiana Mediante Especialización masiva O para analizar Su expresión género Todo esto Es lo que permite En Tide Seguir investigando Sobre la microbiota oral Desarrollar Mejores productos Y seguir compartiendo Nuestro conocimiento Con la comunidad científica Bueno Sin duda Estamos muy bien preparados Esto merece otro viaje Por cierto Nota al pie de página Agustín ¿Alguna medida más De seguridad Que tengamos que tener en cuenta? Por supuesto Casi la más importante Esta me la he preparado bien Debajo de sus asientos Se encuentra El chaleco Para el empoderamiento Del paciente En la salud Tienen que conseguir Que el paciente Sea capaz De meter Su cabeza Por esa abertura Y que se lo ajuste Muy bien A la cintura Por mucho que Tiren del cordel No van a conseguir Que el empoderamiento Del paciente Llene ese chaleco De una forma rápida Me temo que no Van a tener que ir Soplando poquito a poco Con esos tubos laterales Para que el paciente Vaya cada vez Estar más informado Esté mejor educado Y tenga un mayor control En sus decisiones Y acciones Sobre su salud bucal ¿Cuesta? Obvio Pero si lo consiguen Va a ser El mayor método De seguridad Que va a tener Ese paciente Para mantener La salud bucal A lo largo De toda su vida